Tengo espada nivel 2, llevo al zombie lo mismo No tengo más pan, ¿qué haré? Esta es mi muerte, lo sé Ni una herramienta hay, vamos botón, juegue ya Aunque pelearé por ti, mordí más del que debí Entrar al mirar mi vida pasar, ¿qué haré? O bien, un creeper saldrá, por ahí estará, no sé Y Andrés, no hay que minar La cueva siempre tú ves, y valiente quieres ser Ve a la cama, estará bien, no hay que minar Profundo no es la bestia, toma el oro y corre ya Los zombies te comerán, no hay que minar Esqueletos a ahuyentar, mil diamantes buscarás Se acercan hay que escapar, no hay que minar Este no será el final, en mi caso hay que saltar No hay que minar No hay que minar No hay que minar Minar Doy la vuelta y ahí estás, al portal vas, bueno ya Cuando no pueda empeorar, mil y un Ender se estarán Piedras preciosas tú quieres, solo para ti las tienes Antes que puedas caer, en la lava yo estaré Es la última vez tu luz quiero ser Pa' ayer, lo sé Todo lo perdí, duró para mí hasta aquí No más No hay que minar La cueva siempre tú ves, y valiente quieres ser Ve a la cama, estará bien, no hay que minar Profundo no es la bestia, toma el oro y corre ya Los zombies te comerán, no hay que minar Esqueletos a ahuyentar, mil diamantes buscarás Se acercan hay que escapar, no hay que minar Este no será el final, aguanta algo y ya Ah, wow No hay que minar Minar, minar